Pongámonos serios ¿Cómo voy a hacer yo que me salga una esvástica? Por tu afán Bueno, pero... Un cumbaya por Charles Manson, yo creo Un cumbaya por él Sí, porque murió ahí ¡Cumbaya, señor! ¡Cumbaya! Por Charles Manson que falleció siendo un hombre tan atribulado en este mundo Encarcerado por el odio y la venganza de algunos resentidos sociales ¡Odios, cumbaya! ¡Charles Manson! ¡Uha! Pese que fue un hombre malo No, no era malo, era enfermo Era enfermo Bueno, pero ahora va por fin poder descansar Que era una lástima que no pudo pasar sus últimos días Se supone que se viene una película de Tarantino De enfermedad con su familia, en casa, con la misericordia del prójimo Y él tenía mucho exceso con el sexo puesto Sí, po Hasta sus últimos días lo visitaron féminas Y hombres también Sí ¿Sí? Visitaban y tenía... Tenía cerrado Yo una vez vi una entrevista de una mujer Que tenía relaciones con Charles Manson No recuerdo el nombre Pero era una persona adicta a la adrenalina Y ella lo que sentía era... Como que era una dosis de adrenalina brutal El tener relaciones sexuales con una persona así de orate Pero de la niña igual se autoestima resentida Probablemente ella también debe haber tenido algún tipo de traba Normal no era la muchacha Y eso que no conoce al doctor Pero así como hay gente que necesita doce de adrenalina Colgando de edificios, tirándose en... Haciendo skydiving Otra se va como era un viejo asesino Un viejo asesino No gustan los locos No, no solo se lo va a comer Tiene relaciones con él Sí, po Y no solo una, sino que iba frecuentemente ¿Alsí tenía una polola? Sí, porque se iban a casar Pero no se lo permitieron Sí, po Sí, tenía polola el hombre No, sí, era fresco Bueno, el Charles Manson Imagina estar ahí cerca de Charles Manson Realmente un viejo guard, ¿eh? Ajá Bueno, se supone que viene una película de Charles Manson Dirigida por Tarantino Él era enfermo, sí Y la va a protagonizar, ¿sabes quién? Kevin Spacey Kevin Spacey ¿Quién? No, ¿Quién Spacey? No, DiCaprio Bueno Bueno ¿Es que le encaja el papel? Trabaja bien Leonard DiCaprio trabaja bien Trabaja bien Pero, ojo Charles Manson Charles Manson fue un hombre muy, muy malo Que lamentablemente Después de un par de años Pasó a ser como un héroe para alguna gente Sí, mucha gente que lo admira La gente caga a la cabeza, sí, po Este mismo es del grupo Guns N' Roses Que andaba con una polera de Charles Manson Bueno, hay muchas bandas que Que le hicieron canciones a Charles Manson Puros cagados a la cabeza Si el Kevin era un asesino Que mató a Charles Así vos estáis muy sanos seguramente Cuando estaba con una guaguita en su vientre Puros cagados a la cabeza Elevando a otro cagado en la cabeza Fin Mira, ¿sabes qué? No, padre ¿Sabes qué? Voy a empezar a controlarte Porque tú ahora vas a trabajar con el Frente Amplio Muy buen charlado Soy del Frente Amplio Necesitamos que la gente sume No se reste No se asuste No se asuste No me voy a espantar No me voy a espantar No me voy a espantar Hay un estado Beatriz Sánchez Mi primo chico que cumplió 18 años recién También va por el Frente Amplio Te ve a vos ¿Sabes por qué yo no quise participar con Beatriz Sánchez? Porque no me llamó ella Yo la quería escuchar a ella Si te llamó Dijo que tenía el teléfono apagado Te había dejado un mensaje ¿Pero hablo contigo también? ¿Ah? ¿Para que la caiga? No, lo dijo acá ¿Lo dijo quién ahí? Beatriz Sánchez A Gustavo en la puerta le dijo Beatriz Sánchez Vino para acá directamente A decirle en la puerta Que te había llamado Y que no estaba Oye, pero si Beatriz Sánchez Había tenido el físico De Carolina Goych Que renunció Carolina Goych A la presidencia de ADC Hoy Pero si le pidieron la cabeza A todos esos cobardes De la democracia cristiana Que la tiraron ahí Y la dejaron sola La disidencia La dejaron sola Los que quieran ir a apoyar Todos los cagados a la cabeza A apoyar directamente a Guillén Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha